bueno estamos en un viernes aquí en manhattan exactamente en la avenida de las américas o sexta avenida la capital del mundo definitivamente se siente un movimiento espantoso aquí todo se mueve bien por ejemplo miren lo que antes eran los krishnas ahora son estos manes y fue puta usted estoy tratando de vender este hermoso cuadro mi amor y no se puede por lo menos estoy aquí con la compañía de de vicent van hoek how are you my friend nice to meet you how is playing your your very fine paint tus maravillosos cuadros si si este de allá era el chino y este es el chino lejas este es antes de que se quitara la oreja o no pero no se sabe que tiene allá bueno vicent dime a ver cua puta cual esta mejor no es que yo me queje no pero es justo que este tipo sea tan famoso es un autorretraso bueno no vicent discúlpame que te esté es que este cabrero no poder vender mi cuadro es bueno respeto respeto mi amigo respeto 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 every time every time dicen van hoek y un saludo a que lindo grupo musical que tomo tu nombre la oreja de van hoek la oreja la oreja de van hoek y una de las partes del cuerpo que le servía mas si yo a ver si mejor asaltamos esta joyería por que lo se puede New life